hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a enseñar una alternativa a photoshop o programas de edición de fotografía que siempre son de pago igual no tú no podemos permitirnos pagarlos o simplemente porque los tenemos pero en ese momento no estamos en nuestro ordenador ni necesitamos editar algo lo vamos a hacer con una página web que se llama fotopea y que puedes editar sin descargar nada directamente en web vamos a verlo bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien entonces vamos a entrar a fotopea vamos por internet y como ven ya directamente aquí ya me sale algo muy similar a cualquier edición a cualquier editor de fotografía se puede parecer mucho incluso al photoshop les voy a explicar un poco cómo funciona aunque si han usado alguna vez algún editor pues les va a parecer bastante fácil viene tenemos aquí vamos por aquí por file y le vamos a dar a open para abrir alguna fotografía cualquier fotografía abre creo que todos los formatos de fotografía o sea que no tendríamos como ningún problema vamos a abrir esta por ejemplo y como ven ya la tengo ahí cargada tenemos las típicas herramientas de un editor de fotografía por ejemplo aquí en la derecha tenemos capas esta sería lo que se puede llamar la capa 0 en photoshop o similares y todo lo que vayamos haciendo nos lo va a ir haciendo en capas podemos hacer capas nuevas por ejemplo aquí hago una capa nueva tenemos por ejemplo aquí tendríamos si le doy con el botón derecho tengo más opciones herramienta cubo herramienta degradado no se supone que cojo una herramienta cubo y estos serían los colores para usar tengo el rojo de primero el negro de segundo pinchando aquí pues puedo cambiar decir bueno pues voy a coger el negro y aquí voy a poner el blanco por ejemplo es lo como se usa en los programas de edición bien entonces por ejemplo ahora yo teniendo el cubo si yo pincho aquí pues automáticamente me ha rellenado una capa por encima de negro aquí podría venir ahora y decirle oye pues quiero usar esto es lo que se llaman los modos de fusión pues podría usar este por ejemplo que es superponer o luz suave o lo que yo quiera luego aquí tengo también la opacidad para quitar un poco lo que he hecho si no quiero que sea tan fuerte puede meter textos también pues puedo venir aquí darle a la t y aquí elegir el tipo de fuente que a mí más me guste y después ponerle por ejemplo el tamaño ahora ya pinchó aquí y voy a poder escribir movente dice fontal cargada en ese momento es cuando la carga mira que no me da cuenta que lo tengo en negro la voy a cambiar a blanco y le digo ok pues podría venir aquí y escribir perfectamente lo que yo quiera bien ahí lo tendría le daría que a la v para aceptar tengo las opciones de más centrado a la derecha lo que fuera e incluso luego tengo el botón de mover que para mover esto pues podría perfectamente y con las opciones asociadas de auto select y transport controls para poder ver la parte de las capas como ver aquí él ya me ha hecho tres capas que puedo esconder cuando no las necesiten saben ya si se han usado alguna vez de algún programa similar pues tocó el ojo o tocó este otro para quitar o este otro incluso entonces como ven ahí ya tenemos una serie de cosas y podrían ir mirando ustedes todas las herramientas que tienen por ejemplo aquí tenemos la herramienta cortar también el cuenta gotas y por aquí podríamos ver los filtros pues tenemos algunos de los que más se usan por ejemplo un blur es desenfoque pues gaussian blue sería desenfoque gaussiano que se usa bastante ya ven como me ha desenfocado por atrás o ponerle más o menos radio para que el desenfoque sea mayor o menor le daría y ok y tendría más o menos lo que lo que le he pedido tenemos lo opciones por aquí las opciones por ejemplo vamos a hacer una cosa vamos a bajar esto un poco aquí por abajo para que se vea más y aquí tenemos algunas opciones más como estilos de capa que sería parecido a la opción de fx que tenemos en fotos son nos metemos aquí por blending y podemos hacer por ejemplo pues yo le voy a hacer una droga seado que es una sombra a la capa pues entonces yo podría venir aquí jugar un poco con ello hasta ver cómo por aquí me va saliendo pues un poco la sombra hay hecho demasiado y bueno ir jugando un poco con ella hasta encontrar lo que estoy buscando tendríamos ahí esa opción no sé si tenemos una opción si también esto mismo que he hecho lo voy a deshacer puedo hacer control c nosotros podemos convertir cualquier objeto a perdón copse cualquier capa a objeto inteligente el objeto inteligente igual que en los programas de edición nos permite usar cualquier efecto y nos hace como una sub capa por llamarlo de alguna manera entonces ya que ahora hago yo el drop shadow que acabo de hacer pues él lo mete como el objeto inteligente y luego podría ir para atrás sin perder esa capa bien y como ven más o menos pues tiene bastantes opciones por aquí veo también tenemos canales tenemos trazados y por aquí también tendríamos un poco pues lo que son los paneles que podríamos usar perfectamente aquí tenemos todo el tema de pinceles etcétera y prácticamente todas las opciones vale aquí tenemos en un account que lo que nos dejaría es bueno realmente el free es totalmente funcional si nos lo veamos si nos hacemos una cuenta lo que nos va a dejar es en el modo historia volver 30 pasos hasta atrás si pagamos pues ya tenemos algunas opciones más de quitar los anuncios etcétera y luego lo último pues si yo quiero aquí guardar como ven aquí tengo sabe as psd o sport as algunos formatos o sea saber psd sería simplemente el formato de nosotros queremos ya lo que acabamos de hacer guardarlo como psd tranquilamente y poder editarlo luego con otro programa entonces yo vendría aquí le daría guardar me lo va a echar al escritorio y lo tendría y luego tengo si lo que quiero es otro formato porque yo no uso photoshop pues puede meter como jpg como png como svg vamos prácticamente cualquier formato de hoy en día por ejemplo le puedo decir un jpg me dice que calidad en principio yo siempre en estas cosas le doy sólo da el cien por cien y lo mismo darle guardar y también me lo va a poner en el escritorio ahí lo tendría a los dos si yo ahora voy al escritorio bueno aquí tengo escondido el escritorio pero lo voy a recuperar desde por aquí vamos a ver escritorio tendría las dos imágenes por aquí en vamos a ver aquí tendría la primera y aquí la segunda esta sería sin más que la puedo ver y esta sería para abrir como ven ya tiene el icono lo voy a poner más grande ya tiene el icono de photoshop entonces estaría hecho muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like pueden suscribir a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho a seguir haciendo vídeos y a ustedes sólo les cuesta un clic como siempre me pueden seguir en los otros canales de bm informática canal 7 historias para gente interesante el canal los canales de cine el que se llama en blanco y negro donde hablamos de cine clásico y el que se llama phil sun series donde hablamos de series de televisión y de cine además de el canal de aventuras gráficas y gameplay soluciones de juegos etcétera que se llama after ventura me pueden seguir también las páginas web de bm informática la buhardía de bm photoshop es arte y cursoriales muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo